Muy bien, el día de hoy hemos llegado hasta la empresa Compañía Americana de Conservas aquí en el distrito de San Andrés y nos encontramos en la Guardería de Niños. Este es un beneficio complementario que reciben los trabajadores de esta empresa que se encuentra en el distrito de San Andrés. Nos encontramos en la Guardería de Niños de la empresa Compañía Americana de Conservas. Este es un beneficio complementario que ofrece la empresa para todos sus trabajadores. ¿Qué es lo que hacen los niños aquí en la Guardería? Los niños ingresan a partir de las 6 de la mañana, están llegando y aquí se les brinda el desayuno y luego se les lleva a las escuelas porque ellos estudian. Se los llevan a las escuelas que están alrededor de la empresa aquí en San Andrés y nuevamente se los retornan a la hora de salir a partir de las 12. Van llegando y se les brinda el almuerzo. Tenemos aquí en este centro 35 niños, de 3 años a 10 añitos. Nosotros, como somos dos, atendemos 32 niños. Ahorita hay 33 niños en total. La función que cumple desde las 6 de la mañana es darle el desayuno, llevarlos a la escuela, luego los niños que se quedan para estudiar en la tarde, los niños grandes que se quedan conmigo porque yo refuerzo a los niños grandes, les hago hacer sus tareas, los refuerzo al dictado. Y los niños pequeños se quedan con la señorita Anita a enseñarles. Y luego ella va al mediodía a recoger a los demás pequeños, llegan, almuerzan y nos dedicamos a enseñar. Yo les enseño a todos los grandes las tareas, reforzar, todo lo que tiene que ver con los cuadernos para que luego vayan a casa sin hacer nada. Muy bien, nos encontramos con Manuel Núñez, el exjefe de Recursos Humanos de la empresa Compañía Americana de Conservas. Hoy hemos visitado la guardería de niños. Manuel, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Hemos estado el día de hoy en la guardería de niños, es un servicio complementario que está brindando esta empresa. La guardería está ubicada a unos metros de la planta principal de Compañía Americana de Conservas. Es un beneficio complementario que les damos a todos los hijos de nuestros colaboradores que realizan su actividad aquí en la planta y por motivos de trabajo no pueden ver de ellos. Y nosotros tenemos ahí a docentes que están completamente capacitadas, que son profesoras, que se van a encargar de su cuidado, de control de sus tareas, también de su alimentación y de todo, básicamente, el cuidado completo en las horas que los padres están laburando. ¿Este es un servicio gratuito que se le está brindando a los trabajadores? Claro. Nosotros todos los servicios complementarios que brindamos al colaborador de Compañía Americana de Conservas son gratis. Y este es uno de ellos, ¿no? El beneficio de cuna y guardería es un beneficio también a cero costo, al igual como lo es el transporte y el comedor, ¿no? Aquí en la cuna y guardería nosotros tenemos hoy por hoy un promedio de cerca de 60 niños, ¿no? Entre cero a nueve años de edad. ¿Es cierto que las profesoras llevan a los niños a los colegios, luego los recoge y también le brindan su alimentación? Sí. Los niños entran desde temprano, las profesoras los llevan, nosotros tenemos una movilidad que se dedica exclusivamente a trasladar a los pequeños a sus colegios, ¿correcto? Y las profesoras también se encargan tanto de llevarlos como de traerlos, darles su alimentación también cuando llegan. Y el control de las tareas hasta que sus padres, finalizando el turno uno, normalmente se dan en el turno uno, puedan recogerlos, ¿no? Entonces, cuatro y media aproximadamente de la tarde. Muy bien. Muchas gracias, Manuel, por esta entrevista. Gracias también.